¿Qué tal a todas y todos? Soy Miguel Ángel Arevalo y como cada miércoles este es nuestro espacio de opinión en GDL Post. Aún recuerdo aquellas épocas en las que la medallista olímpica en Atenas, Ana Gabriela Guevara, decía que a la CONADE tenía que llegar un deportista para entender lo que estaba sucediendo, pero sobre todo para ser parte de ello, para modificar esa estructura de la CONADE que durante muchísimos años no funcionó, lleno de corrupción, lleno de faltas de apoyo a los deportistas mexicanos, pero ahora que se le dio la oportunidad, ahora que al frente de la CONADE se encuentra una deportista, particularmente ella, los resultados han sido los más catastróficos, los peores en las olimpiadas modernas en México. De 86 países que accedieron a una medalla, México se encuentra en el lugar 84, es decir, dos puntos arriba del último lugar que accedió al medallero olímpico. Esto, bueno, esto es parte de la falta de apoyos que la CONADE, que el propio gobierno implementa al sector del deporte, aquellos deportistas que, a diferencia de otros países que entregan 100% su tiempo y capacidad al deporte, aquí en México tienen que hacerlo a estudiar, a trabajar, al deporte, a la casa, porque no reciben los suficientes apoyos de parte de las autoridades. Es decir, estar dentro de los mejores del mundo es un gran esfuerzo y se le aplaude y se le reconoce a todos los deportistas, pero de ahí a que ya hemos tenido un mediocre desempeño como equipo, como delegación nacional. Esa es una cuestión que es directamente imputable a las autoridades nacionales. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo mal para que, teniendo deportistas de tan alto nivel a nivel internacional, en las olimpiadas estemos casi, casi, casi en el último lugar? ¡Quédate con nosotros! GDL Post